También hablamos de la nueva tormenta tropical, y es mucho más aquí a regresar a Primer Impacto. Aquí con nosotros, y les cuento amigos que la NASA ya ha divulgado las imágenes de Katia. Me quiero enfocar justamente en este sistema, como podemos observar. Ya estamos hablando de una tormenta tropical, lleva por nombre Lee este gran interés para porciones de Louisiana hacia Mississippi, Alabama, hasta Tennessee. El Panhandle de la Florida, y en porciones de Georgia. Este sistema, las bandas de lluvia se extienden a 200 millas del centro de esta tormenta. Así que por el momento sostiene, vamos a observar por aquí los vientos, justamente vientos de 45 millas por hora. Muy lento su movimiento, a razón de 2 millas por hora. Así que se espera que este sistema se intensifique un poco más esta tormenta tropical el sábado en horas de la noche. Y estamos hablando de un sistema que promete generar fuerte actividad, señores. Lluvias torrenciales, estamos hablando hasta más de 15 pulgadas de actividad de lluvia. Así que ustedes en el sureste de Texas, lamentablemente no alcanzan a recibir actividad de precipitaciones. Estamos hablando de lluvias mínimas. Eso sí, se espera, pues, aviso en la costa de alta marejada y también fuertes vientos. Pero bueno, la fuerte acción, señores, indiscutiblemente está por aquí con la tormenta tropical Lee. Serias inundaciones, así que hay que prepararse. Mientras tanto, por aquí tenemos a Katia, que ha bajado de intensidad nuevamente. Ha subido todavía muy distante de nosotros. Así que, bueno, según los expertos, es muy temprano para decidir justamente dónde es que va a impactar. Mientras tanto, las fuertes lluvias, obviamente, hacia todo el norte de la costa del Golfo de México. Tenemos actividad de precipitaciones en el norte. Este fin de semana, largo y feriado para muchos, las lluvias se van a desplazar hacia el noreste, dándole paso a ustedes, nuestros hermanos, allá en California, con condiciones relativamente muy placenteras, a diferencia del sur y todo el este del país. Por aquí tenemos avisos y alertas de condiciones bastante cálidas y no se descarta la posibilidad hasta de tornados a porciones de Luisiana. Así que New Orleans muy pendiente a este sistema que promete generar inundaciones muy peligrosas. Las temperaturas mínimas nuevamente, las máximas en el día de hoy, sobrepasaron los tres dígitos. Vamos a ver una mejoría para ustedes en Tejas en cuanto a temperaturas se refiere para la próxima semana. Así que, bueno, lamentablemente, al mal tiempo, buena cara. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.